Ey, esto es Secret Family, hebreo, estrés, uno, Andy, Lele, las armas secretas, no creemos nadie, estamos en guerra, duenos por agua, todo cuenta. Aquí pues se vive en guerra, y no se puede confiar, mi nervio me traiciona, mi nombre todo lo menciona. Aquí pues se vive en guerra, y no se puede confiar, mi nervio me traiciona, mi nombre todo lo menciona. Me levanto, saco la plástica dentro del closet, me dicen que la muestro, han explotado un acabo, se roce desde distintos bandos, vuelco que en la calle calle están chodeando el cacerío. Después de las nueve no se ve gente, de venga que pasen y le metan caliente. Yo romcan, sí, pero por canales, me copia, nadie sale. Mucho bravo, mucho que en el caso se cargue el cabo, mucho prestado que se vida por chavo. Bravo, te quedo bien la hazaña, cuidao que no te almuerces otra piraña. Aquí pues se vive en guerra, y no se puede confiar, mi nervio me traiciona, mi nombre todo lo menciona. Aquí pues se vive en guerra, y no se puede confiar, mi nervio me traiciona, mi nombre todo lo menciona. Hey, esto es Secret Family, envílele las armas secretas, tengan cuidado, donde se pasan, donde están jangueando, que la brea está mala, están matando hasta los que venden agua. Para el corillo de la gardenia, el mapa, papito, menudo. Faker, dile que andamos ready, 24 horas, aquí pues se vive en guerra. Secret Family Endo y Lele Hebreo en 3 en 1 Lo más cabrón es Que después que roncan Tienen que aguantar las consecuencias Papi No te puedes dormir ni en las luces Porque estamos activados 24-7 Endo y Lele Los reales, oíste Nosotros somos reales Mira, tú Compositor de pacotillas Nosotros somos los reales Oíste, los duros, men Y tú eres Verona Te vamos a mandar a hacer las tetas Nosotros somos Los mejores, oíste Rum Rum, el hincha Former, seguimos matando la liga El que tiene dos bolígrafos Ya tú sabes, papi Pero un bobo Y espera tú Funeral de 9 minutos 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 Funeral de 9 minutos